Amigas y amigos, esto es una versión de Richard Kleiderman de Love Story que quiero cantar para todos ustedes, para todos. ¡Qué difícil es secar la fuente inagotable del amor! Contar la historia en un momento de placer, reír alegre cuando siente el corazón, un gran dolor. ¡Qué bonito es que tras la lluvia del verano luzca el sol, sentir la brisa dulce y suave de tu amor! ¡Que tu sonrisa me devuelva la ilusión que ayer perdí! ¡Qué grande es sentir mi corazón decir así! Enchido de emoción poder oír tu dulce voz, besarte con pasión y acariciarte y no perder ni un solo instante. ¡Qué bonito es que estés conmigo cuando empieza a amanecer! Poder contar las oraciones de este amor que ha conseguido noche y día estremecer mi corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!